La economía vuelve a dominar el escenario político de la Argentina. La economía tuvo esta semana una discusión, ayer precisamente, una discusión en el Congreso por un tema clave que fue el presupuesto 2019 y que como había sucedido en diciembre cuando el gobierno trató la reforma previsional, tuvo también desborde de violencia callejera. Cierta conexidad inocultable entre algunas cosas que pasaban adentro del recinto y cosas violentas que sucedían en la calle. Una lógica que se había visto en diciembre, recordamos, cuando fue el famoso choque de la policía con los manifestantes. Entonces, cuando el gobierno tuvo que suspender un día el tratamiento de la reforma previsional y lo reanudó después, cuando hizo un operativo que algunos calificaron como exagerado. Lo cierto es que parece que la política, cuando hay temas cruciales, no puede divorciarse de actos de violencia. Esto es lo que viene marcando la Argentina desde hace bastante tiempo. Sobre todo, desde que se fue Cristina Fernández, llegó Mauricio Macri y la grieta, en lugar de cerrarse, se agrandó. Y uno dice, pasó lo de diciembre, pasó lo de esta semana, pero en el medio y todos los días pasan cosas. No hace falta hablar de violencia política porque hay choque entre policías y manifestantes. Hay violencia verbal, política, cotidiana en la Argentina. Hay escraches, hay amenazas. Suceden muchísimas cosas en la provincia de Buenos Aires, como esa granada que dejaron en un picaporte de un hospital de La Matanza. A tenerlo en cuenta y a tener en cuenta otra cosa. Por supuesto, la violencia de ayer fue repudiada desde el gobierno. Escuché una sola voz en la oposición, sacando al kirchnerismo de la izquierda, que la cuestionó severamente y fue la del senador Miguel Ángel Pichetto, que habló de una actitud casi pre-insurrecional. Digo, el silencio en este tipo de cosas en la Argentina es muy peligroso. Por supuesto, vamos a hablar del presupuesto, valga el juego de palabras. Se aprobó, se aprobó con, yo diría, un margen mayor que el que el gobierno esperaba. El gobierno sumó casi 30 votos a los que tenía propios. Tenemos un presupuesto que sin ninguna duda es restrictivo. La pregunta sería cuánto margen había para otra cosa. Y que para el gobierno no deja de ser, a ver, una suerte de alivio o recuperación de autoestima política que venía perdiendo desde que empezó la crisis financiera allá en mayo. ¿Por qué? Bueno, porque no tuvo ninguna, ni buenas novedades económicas, ni buenas novedades políticas. Aquí, merced a la política que a veces el macrismo desprecia, se logró un acuerdo parlamentario con algunos sectores de la oposición que permitieron la aprobación del presupuesto. Están con nosotros Luciano Laspina del Macrista del bloque Cambiemos y Diego Bossio del bloque Argentina Federal. Por supuesto, uno votó a favor, el otro no. Vamos a hablar de esto, pero vamos a hablar también de lo que pasó afuera. Y otro de los temas de la semana lo marcó casi la costumbre de la agenda en la Argentina, la corrupción. Esta semana declaró Máximo Kirchner. Es un eufemismo. Se presentó, dejó un escrito, exigió los videos de los arrepentidos en la causa de los cuadernos de las coimas y se retiró. Pero sobre los cuadernos va a seguir habiendo novedades, las va a ver probablemente la próxima semana. Y sobre los cuadernos también, esta semana hubo una novedad que llamó la atención. La Oficina Anticorrupción presentó una apelación ante la Cámara Federal pidiendo que los arrepentidos puedan formar parte en otras causas. Derecho que, en principio, el juez Claudio Bonadio denegó. Para hablar de corrupción, que es el otro tema, está con nosotros la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. Le agradecemos la visita. Vamos a ver si le incomodamos un poco. Ya vamos a ver. Vamos a hablar con ella, pero antes nos metemos en tema con estos detalles. El 92% de las causas de corrupción de los últimos 20 años ni siquiera llegaron a juicio. El dato surge sobre todos los expedientes concluidos entre 1996 y 2016 de cada uno de los 12 juzgados de Comodoro Pi. Menos de 100 casos de corrupción llegaron a juicio oral sobre los 1.151 expedientes concluidos. Sobre seguimiento, falta de mérito, archivo y prescripciones. Esos fueron los principales destinos de las causas de corrupción en la Justicia Federal que involucraron a presidentes, ministros, empresarios y otras personalidades durante los últimos 20 años. La Oficina Anticorrupción, secretaría perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tiene actualmente las siguientes investigaciones y casos de corrupción en carpeta. Se presentó como querellante en la causa de los cuadernos. Pidió la elevación a juicio de la causa Los Sauces. Denunció fraude en la construcción de gasoductos en Santa Cruz. Pidió medidas de prueba y ofreció más de 100 testigos en la causa Lázaro Báez sobre lavado de activos. Realizó el ofrecimiento de prueba en la causa por el direccionamiento de la obra pública en la que está procesada Cristina Kirchner. Y se presentó ante la Justicia para impedir que Odebrecht cobre 1.500 millones de pesos. Laura Alonso, gracias por estar. Gracias por invitarme. ¿Qué no le gusta a algún adiós? No, no es que no nos gusta. Nosotros ingresamos a la causa como querellantes hace aproximadamente un mes. Estamos haciendo un trabajo que nos encargó el juez a través de un oficio, que es una gran base de datos donde se están cruzando todos los datos de los contratos, los pagos y los cuadernos de centeno. Y hace unas semanas hubo una decisión, una resolución en el expediente del magistrado que nos pareció controvertida y que la quisimos discutir, digamos una presentación que hicimos en la primera instancia respecto del uso de las declaraciones de los arrepentidos en causas de corrupción conexas. En nuestra presentación ante el juez que fue denegada y ahora recurrimos a la apelación a la Cámara Federal, nosotros marcamos que al menos hay ocho causas en las cuales participa como querellante la Oficina Anticorrupción en las que creemos que las declaraciones de varios de los arrepentidos pueden facilitar el trabajo de los fiscales y los jueces de esa causa. Al mismo tiempo varios jueces pidieron las declaraciones de los arrepentidos al propio juez Bonadillo. Ahora, ¿por qué el juez no las quiere prestar? Digo, prestar es una manera de decir. ¿Por qué el juez, digo, es como le pone un corralito, son mías y las tengo acá? Él ha hecho una interpretación que nosotros consideramos que no es correcta respecto de la ley del arrepentido. Para el juez, según lo que ha manifestado en el expediente, esas declaraciones de arrepentimientos según la ley no podrían ser usadas en otras causas. Nosotros fuimos al debate parlamentario y a la legislación y es muy claro, sobre todo en el debate hay una cita que nosotros mencionamos de la diputada entonces, diputada Diana Conti, cuando ella expresamente dice la prueba producida de las declaraciones de los arrepentidos puede servir para avanzar en otras causas. Entonces, bueno, esto ahora está en la Cámara Federal, se definirá. Nosotros creemos que no es un tema menor porque tiene que ver con causas relevantes como todas las causas de Odebrecht o las causas de energía vinculadas también o conexas a la gran causa hoy que sería la de los cuadernos. Y dígame, usted, desde su lugar, ¿cómo ha visto, sobre esto hay algunas posturas no coincidentes, ¿cómo ha visto el comportamiento del juez respecto de esta causa? No, nosotros, a ver, no tenemos mucho para decir... Digo, por ejemplo, argumentación de los imputados o de los que tienen prisión preventiva ha utilizado la ley del arrepentido como un factor extrusivo. No, me parece que no corresponde y en todo caso los defensores o los abogados defensores de arrepentidos, detenidos o procesados podrán manifestarlo en el expediente y lo están haciendo en apelación ante la Cámara Federal. Hasta ahora todas las decisiones del juez se han sostenido por parte de la Cámara Federal. En ese sentido me parece que todavía también es demasiado pronto para que nosotros podamos tener una opinión sobre la actuación en general del magistrado. Si en otras causas que llevamos más tiempo, algunas veces sí tenemos contrapuntos fuertes con los jueces y tenemos que recurrir a otras instancias. Bueno, nos ha pasado cuando solicitamos el apartamiento del juez Rodríguez en la causa de yacimientos carboníferos de Río Turbio. ¿De la de Debido? Exactamente. También hemos tenido algunos recursos de queja en apelación respecto a la causa CIMENS. ¿La causa por la cual Debido está preso? Bueno, ahora está con el tema de la condena de 11 también, pero originalmente fue preso. En la causa, por ejemplo, de Chicona Residual, nosotros pedimos hace más de un año el procesamiento de Chegaray, Ricardo Chegaray, y de Jorge Brito, el titular del Banco Macro, y el juez de la causa prácticamente no movió un papel. Fuimos y recurrimos a Cámara Federal, que le ordenó que definiera el tema. Ariel dijo. Ah, Ariel dijo. Claro. ¿Y ustedes hicieron una...? Hicimos la queja correspondiente y la Cámara Federal nos dio la razón y estamos esperando que se defina la situación procesal de Ricardo Chegaray y de Jorge Brito en la causa de Chicones. Y, perdón, ¿hay un plazo para eso? Sí, los plazos están absolutamente vencidos, pero es una práctica lamentablemente bastante habitual en los tribunales penales. Digo, acaba usted de mencionar en el informe la cantidad de causas que han prescripto, incluso hace muy poco. Hubo la causa de armas, que se prescribió por plazo razonable, y hay una presentación del fiscal PLE para mantenerla viva y abierta. Así que hay situaciones que todavía son poco claras en muchos expedientes de corrupción y que nosotros entendemos que las auditorías de las causas de corrupción que está haciendo el Consejo de la Magistratura, ayudan también a poner luz o echar luz sobre el desempeño de cada magistrado y de cada juzgado. Ahora, dígame, en el tiempo que va, que es corto, ¿no? Son tres años, dos años y pico, respecto a ese panorama que habíamos recién en el Estado General de la Justicia. ¿Usted cree que se ha mejorado algo o que estamos más o menos? Sobre todo en cuanto a la velocidad con que avanza la cosa. Bueno, yo creo que evidentemente hay una velocidad mayor sobre un stock de causas de los años del kirchnerismo. Las causas que vienen de más de 20 años de la era del menemismo, algunas estamos trabajando fuertemente para mantenerlas abiertas y que no prescriban, pero la verdad es que decir que hay causas todavía con 25 años que no fueron elevadas a juicio es una verdadera vergüenza. Pero fuera del tráfico de armas hay alguna que no nos recuerde, que seguramente no recuerdo alguna importante. La semana pasada se acaba de dictar el doble conforme en la causa de sobresueldos. Se ratificó la condena de Carlos Menem, doble conforme. Yo menciono esto porque no es menor en términos de los efectos políticos que puede tener esta prescripción en el Senado y de Domingo Cavallo también. Entonces son causas viejas, hay discusiones respecto de las prescripciones o no de estas causas. Hubo un fallo a fines del año pasado firmado por tres jueces de la Corte, el 27 o 28 de diciembre, que llamó la atención respecto de que muchas causas se alargaban porque los tribunales eran demasiado permeables a los recursos excesivos de los abogados defensores. Un llamado de atención ahí de la Corte, pero al mismo tiempo también abrió, desde mi punto de vista porque tiene dos lecturas, abrió una puerta a estas situaciones que empezaron a vislumbrarse respecto de la posibilidad de prescribir por plazo razonable muchas de las viejas causas de corrupción y nosotros estamos bastante atentos a que esto no suceda. Incluso la Cámara de Casación ha dicho, una de las salas, dos magistrados han firmado un fallo diciendo que los delitos de corrupción son imprescriptibles. Esta es una cuestión bastante controvertida y polémica, pero bueno, hay distintas visiones también en la justicia respecto de esto. Sí, hay quienes han objetado esa resolución. Por eso digo que hay ahí distintas situaciones. Dígame, ¿usted también investiga el gobierno? Bueno, nosotros tenemos dos tipos de actuaciones. O debe investigar, porque alguien, yo escuché por ahí que alguien dijo que usted no investigaba o investigaba menos. Bueno, hay mucha gente que dice muchas cosas. Primero, no se puede comparar el ciclo de hipercorrupción kirchnerista de 12 años con dos años y medio de gestión de este gobierno, sobre todo por la cantidad de medidas de transparencia y de control, de aumento del control en las licitaciones, en el manejo del presupuesto que hizo esta administración, que eso tiene que ver con toda la parte de la transparencia. Respecto del control, por ejemplo, del conflicto o los intereses de los funcionarios públicos, y yo traje algún dato, solo este año tenemos analizados 150 funcionarios, de los cuales 130 ha sido de oficio. Por ejemplo, el ministro Sica... 150. Ah, pero funcionarios de qué rango? De rango de director nacional para arriba. Desde el año pasado, cada vez que se designa un funcionario en boletín oficial, la Oficina Anticorrupción hace todo un trabajo de debida diligencia respecto de los antecedentes de esas personas designadas. Antes de... bueno, se anunció la designación de Sica, pero estuvo suspendida por tres o cuatro días hasta que no se resolvió la situación respecto de su consultora, que él vendió... Claro, el que era consultora, tenía, va. Exactamente, que él vendió para poder asumir la función, dado que el Ministerio de Producción tenía un contrato de asesoría con esa consultora, y entonces se limpió, digamos, lo que se hace habitualmente para manejar este tipo de situaciones. Respecto de investigaciones propias de manejos irregulares, nosotros tenemos en este momento ingresados aproximadamente, entre denuncias, consultas y oficios, unas 750 este año. Y solo para darte un dato, 500 han sido derivadas a otros organismos, porque muchos casos a fiscalías o a otras áreas, auditorías internas del Poder Ejecutivo, porque no cumplen los criterios de relevancia e importancia institucional para la oficina. Ahora, nosotros solo este año estamos trabajando 57 denuncias de potenciales irregularidades en el marco de esta administración, no de la administración anterior. Por supuesto que las investigaciones llevan un tiempo de madurez, incluso hay denuncias que se han hecho este año, que todavía vienen de la etapa anterior, ¿no? También hemos hecho otras denuncias vinculadas a funcionarios de esta etapa. ¿Las denuncias que ustedes llevan, hasta qué punto las pueden llevar? Las investigaciones. Bueno, las investigaciones hasta llevarlas a una denuncia, o muchas veces hay fiscales que nos han preguntado, porque ellos inician sus propias investigaciones, si tenemos alguna investigación y le damos esa información a la justicia, para que la trabaje el fiscal o incluso algún juez que nos pueda pedir información que nosotros tengamos en nuestra oficina. Y, a ver, usted mencionaba el caso de Dante Sica. Sí, no es un caso de corrupción, es un caso de ética pública, típico del control de intereses. Ustedes hacen verificaciones, pueden hacer verificación de esas cosas, es decir, ustedes dicen, bueno, vamos a hacer un paréntesis, porque el ministro Sica tiene que vender... Fue la primera vez que pasó en la historia. Fue la primera vez que pasó en la consultora porque va a ser ministro. ¿Hay una verificación de que efectivamente se vende? Sí, él presentó todos los papeles, incluso en su momento cuando el ministro Aranguren le recomendó la venta de acciones que él tenía de la compañía Shell, inmediatamente presentó los papeles respecto de la venta que le había efectuado. Por supuesto que una vez que él asume el funcionario un compromiso que lo hace por escrito, lo tiene que verificar, eso le puede llevar 24 horas, 48 horas o un mes, pero trae la información y consta en el legajo, en el expediente, y eso es información que está disponible para una autoridad judicial que la solicite, y en algunos casos si la información es pública, porque los expedientes de investigación son reservados, por supuesto que también están abiertos al público. ¿Ha tenido alguna interferencia el gobierno? No, no, de ninguna manera, nosotros la verdad que trabajamos con suma tranquilidad, incluso hay legisladores que nos han venido a denunciar a funcionarios del actual gobierno, y la verdad... ¿Legisladores propios? ¿Propios? Ah, de la oposición. De la oposición, bueno no, de legisladores propios no recuerdo, pero sí de la oposición, y por supuesto son expedientes que se abren, porque hace al control que nosotros nos somete el propio Congreso. Y al mismo tiempo quiero decirte algo, porque a mí me parece que esto es importante, en la Argentina hay decenas de fiscales federales que deben investigar también la corrupción de este gobierno. Entonces a mí siempre me deja tranquila saber que hay fiscales federales que hoy pueden trabajar sin ningún cepo político ni ningún comisariado político, porque el Procurador General, el doctor Casal, ha liberado de cualquier tipo de interferencia y control el trabajo de los fiscales, y al mismo tiempo la oposición, que es una oposición aguerrida, que está buscando todo el tiempo problemas. Digo, está bueno eso, porque si traen un problema o traen una denuncia, uno espera que tenga color, que tenga calidad suficiente para poder avanzar contra ese funcionario. Como se viene diciendo y hace bastante, aumentamos los controles, aumentamos la transparencia, no hay lugar para la impunidad en esta gestión, y vamos a trabajar siempre para que así sea. Gracias, Alonso, por estar. Gracias. Nosotros hacemos un corte y ya vamos con Luciano Laspina, Diego Bocio, el presupuesto, la economía, política, calle y violencia. Nuevo Fiat Argo, lo manejas, sentís. ¿No sabes dónde invertir tus ahorros? El primer paso para invertir siempre es el más difícil. El Grupo Adrián Mercado reúne las mejores oportunidades de inversión inmobiliaria con excelente rentabilidad. Para invertir seguro, invertí con el que sabe. Grupo Adrián Mercado. Desde el primer momento de la mañana hasta el último gustito de la noche. Arcor, alimentando cada momento del día. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Con el celular o la computadora, podés consultar y pagar tus boletas de inmobiliario, automotores y embarcaciones. Elegí digital. Tus impuestos ya no necesitan papel. Arba. Buenos Aires, provincia. Mil millones de pesos en certificados de crédito fiscal para la inversión productiva. Infórmate en inversionesanjuan.gob.ar San Juan, tu destino de inversión. Coca-Cola Argentina. Creamos juntos. Vamos a sentir juntos la tranquilidad del río. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Mendoza. El viaje de mil viajes. Mendoza, Argentina. London Supply Group. Desde 1942, forjando el futuro de nuestro país. Laspina, gracias por estar. No, por favor, gracias por la invitación. Esperemos un futuro mejor. Bueno, empezamos bien. No del país, ¿eh? Diego Bossio. Gracias por estar. Antes de entrar en tema, vemos un segundito este informe. ¿Lo viste? Pero siéntense, que yo la voy a ordenar. Tomen asiento. No, que estamos andando bien. Sí. Gracias. Esta es la forma. Muy bien. ¡Sí! 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 Este gobierno sigue así. Además de necesitar 129 votos, van a necesitar millones de estas. Han sabido destruir y no han sabido crear. Este presupuesto es la fotografía de ese fracaso. Vinimos antes de noviembre porque estamos en una crisis. Y el que gobierna tiene que asumir la responsabilidad. 138 votos fueron afirmativos. Se va a votar la moción propuesta por el señor diputado. Y hay una moción de orden. Y voy a seguir los antecedentes del anterior presidente, Julián Domínguez. Se va a votar la moción propuesta por el diputado. Resulta afirmativo. Termina una sesión pochornosa, digamos, en donde no cumplieron con el reglamento. La verdad que fue con un quórum de 129. Exacto. Y con muchos que no sabíamos que iban a dar quórum. Así que a último momento voy a andar por acá también friquerio. Entonces vayas a ver cuáles fueron las cuestiones que se arreglaron a último momento para conseguir votos. Antes de entrar en el presupuesto que vamos a entrar, una mirada sobre esto. Yo decía antes, la violencia no necesita manifestarse de esta forma. La violencia en la política, aunque sea verbal, es una cosa demasiado recurrente en la Argentina. Y cuando se dan circunstancias especiales como estas o como fue la reforma previsional, vemos esto. El divorcio de la sociedad con el Congreso y la política tiene que ver con estas cosas. La verdad que no ayuda a la violencia para el que quiere expresarse legítimamente. Seguramente hay gente que quiere expresarse en contra de medidas y en contra de una situación económica, que me consta que ha sido legítima. Y la violencia, como dijo el senador Pichetto, que está organizada y que tiene que efectivamente, alguna lógica que no respeta las reglas de la democracia. Porque digo, no en temas económicos, pero la disidencia en la calle se manifestó muy bien durante la despenalización del aborto. Absolutamente. Y no se vieron estas cosas. Absolutamente. También quiero decir que gobernar, también es gobernar la calle. Es que el accionar de la policía tiene que ser impecable. Aparte, era previsible una situación de esta naturaleza. El senador Pichetto hacía mención a alguna situación en torno al Congreso. Y hay una responsabilidad en ese sentido de las autoridades policiales. Independientemente de eso, se repudia con el acto de violencia. Y el segundo punto, que lo dijimos públicamente y lo han dicho compañeros de mi bancada, de nuestro bloque, creo que hay que respetar las normas de la democracia, las normas de la constitución. Son 129 para el quórum, son 129. Hay que sentarse, dar el debate. Yo no estoy de acuerdo con ni el rumbo económico, ni la propuesta económica. Ahora vamos a entrar en eso. Ahora bien, el debate se da. Con firmeza, con vehemencia. Luciano, lo puedo tutear porque tenemos buena relación, pero lo damos. Tu mirada. Bueno, primero, nosotros hace varias semanas que teníamos información de que iba a haber violencia en las calles. En segundo lugar, creo que es... ¿Se previno bien o no se alcanzó a prevenir bien? Yo creo que la policía actuó dentro de lo razonable de lo que puede ser un escenario de algunos violentos que, insisto, se suman a reclamos que pueden ser legítimos, como decía Diego. Puede haber protestas contra una ley o a favor de una ley. Lo que está claro es que había un grupo de violentos organizados que fueron a eso y que había un grupo de diputados que también fueron a provocar a la policía, que también entraron al recinto de manera violenta con el intento de suspender la sesión, como ocurrió en diciembre. Lo cual ya muestra un modus operandi, digamos, de este tipo de avasallamiento institucional, por el cual hay una denuncia que se hizo el año pasado, en diciembre, contra algunos diputados que impidieron sesionar. De modo tal que yo, primera reflexión, la información la teníamos, sabíamos que a pesar de que no había una bandera unificadora en este presupuesto, más allá del eslogan vacío de que es el presupuesto del FMI, había una vocación de generar esto. Hubo evidentemente un intento de hacer caer la sesión, esto fue claro, y después cuando no pudieron, siguió tranquilamente y desaparecieron, casi como si cumplieran horario todos los violentos de la calle. En primer lugar. En segundo lugar, es preocupante que este nivel de violencia institucional sea liderado por la segunda bancada más importante de la Cámara de Diputados. O sea, no estamos hablando de dos o tres diputados de la izquierda trotskista, estamos hablando de probablemente la segunda fuerza política en intención de voto de la Argentina y el segundo bloque de la Cámara de Diputados. Eso nos pone ante un nivel de violencia política e institucional a la cual hemos estado acostumbrados otras veces en la Argentina, pero que ahora se está llevando a límites que no habíamos visto antes. Y creo que esto es una preocupación para la democracia, porque podría ocurrir, Dios no lo permita, que vuelva a ganar el kirchnerismo. Imagínense lo que serían en el poder ahora, si estando en la oposición ejercen la violencia política. Entonces, esta es una reflexión y la verdad que yo valoro muchísimo la oposición, como el caso de Diego, el Frente Renovador también, pero Argentina Federal, el Bloque de Integra, Diego Gossio, que siempre han dialogado, hemos sacado un montón de leyes, nos hemos peleado en un montón de cosas, la ley de antidespidos, el tema de ganancias, pero podemos convivir, primero en una relación personal y política, y segundo en la disidencia. Ayer yo empecé mi discurso y no me dejaban hablar. Cada referencia que hacía mínimamente crítica al kirchnerismo, nos decían, sí, pacho, vende patria. O sea, un grado de violencia e intolerancia que es inédito. Me preocupa que sea el segundo bloque más grande de la Cámara de Diputados. Pregunta, y entramos en tema. ¿Es el presupuesto del Fondo Monetario segunda? ¿Había margen para un presupuesto sustancialmente diferente? Yo creo que la Argentina, respondo la segunda, la Argentina tiene que tener una alternativa. El gobierno nos plantea que hay un único camino, que no hay manera de ese camino evitarlo, y nosotros creemos que hay una alternativa. No solo creemos que hay otro camino y una alternativa, sino creemos además que debemos pensar en las cosas del crecimiento. El propio mensaje del crecimiento tiene una línea que es muy interesante, del Poder Ejecutivo. Dice, cada punto que caes del producto, perdés de recaudación, perdemos los argentinos, pero perdés de recaudación 57 mil millones de pesos. Eso dice el Poder Ejecutivo Nacional. Este es un presupuesto de achique, no de crecimiento. ¿Se puede cambiar la lógica? Nosotros estamos convencidos que se puede cambiar la lógica. Se puede cambiar la lógica apuntando a la exportación, con la banca pública, con el sistema financiero. Se puede apostar la lógica para sustituir importaciones, cuando tenemos un problema de dólares. Se puede cambiar la lógica en materia de gastos, que evidentemente tendríamos que mirar con un nivel de detalle mucho más amplio. Se puede cambiar la lógica en un presupuesto que además está devaluado. Como está devaluada la economía, está devaluada el presupuesto. Eduardo, este año hubo nueve decisiones del Poder Ejecutivo cambiando el presupuesto, por un valor de 157 mil millones de pesos, la mitad de la exigencia del fondo. Con lo cual, nosotros lo que planteamos es, no solo una alternativa y una propuesta alternativa, sino una discusión más profunda. ¿Qué me preocupa del FMI? Y lo digo con todas las letras y lo he dicho en la comisión. El titular ante el FMI de Japón, de Holanda, de los países europeos, conoce el acuerdo que se firma mañana. Nosotros no lo conocimos. Ninguno de los 256 diputados, y lo hemos hecho públicamente, el reclamo, conocemos el nuevo acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, que no es un préstamo que te digo, te doy tanto y lo pagás en tantas cuotas. Hay un montón de cuestiones económicas y monetarias. Entonces, nosotros lo que decimos, y con esto termino, que hay que escuchar más a la sociedad, que hay que escuchar más a las pymes, a las industrias, a los sectores productivos, y no tanto al FMI. La espina, a ver, primero lo que dijo el diputado Bocio, pero yo digo, uno tiene la impresión que, en efecto, este es un presupuesto que tiende a, bueno, a ajustar las cuentas desajustadas que están en la Argentina hace mucho tiempo, pero no sé si hay una continuidad en este plan de algo que tenga que ver con la economía real. Digo, si el gobierno lo tiene, uno no lo conoce, por lo menos, porque me parece que esto tiene dos etapas. Está bien la aprobación del presupuesto, supongamos que este presupuesto va a salir en el Senado, como efectivamente uno creo que va a salir, pero me parece que este no es un presupuesto que además cumpla la segunda etapa de, bueno, cómo reanimamos una economía que lleva cinco meses de caída. Mira, Eduardo, yo creo que tenemos que sacar algunas lecciones de la historia. Argentina es un país, ayer lo repasaba en mi discurso, que estuvo desde el comienzo de su historia política hasta hoy, su historia institucional, un tercio del tiempo en default. Le sacamos 13 ceros a la moneda. En los últimos 60 años tuvimos cinco años de superadio fiscal, que fueron los que siguieron a la mega devaluación y licuación salarial y de jubilaciones del año 2002. Y después tenemos un track record, digamos, de crisis tras crisis, en promedio una cada cinco años en los últimos 60 años, que tienen una sola raíz, que es el desequilibrio de las cuentas públicas. Y esto es el huevo y la gallina. No crecemos porque tenemos déficit fiscal, tenemos déficit fiscal porque no crecemos. Nosotros intentamos una estrategia gradualista. Que funcionó hasta abril. Que funcionó hasta que cambió el escenario internacional y los inversores dijeron basta y fuimos al prestamista de última instancia de los países, que es el Fondo Monetario Internacional, que nos presta el 4% cuando la tasa de interés de Argentina está en el 8, 9, 10, 11, según qué bono. Entonces, bueno, lo que decimos es, ha llegado la hora de decirle por primera vez en mucho tiempo a la sociedad, al contribuyente, sobre todo el que sale a laburar y paga sus impuestos, que vamos a gastar lo que recaudamos. Y este es el enorme esfuerzo que hace este presupuesto. Y lo hace, primero, preservando lo urgente, creciendo los gastos ligados a las prestaciones sociales y manteniendo el gasto en educación. Y es mucho más austero en materia de obra pública, donde nosotros vamos a terminar las obras que iniciamos, pero no vamos a iniciar nuevas hasta que la situación se recupere. Esta es la estrategia. La estrategia es cuanto antes corregir las cuentas públicas, porque si no estamos en ese círculo vicioso de decadencia, que está en la Argentina hace muchas décadas, de crisis, salidas, ajustes violentos, recuperaciones, descontrol fiscal, vuelta a la crisis y así. Entonces, ese escenario nos ha llevado a enormes tasas de pobreza. Argentina ha crecido muy poco en los últimos años. Si uno compara a los últimos 70 años, Argentina está en los países del mundo que menos creció, según datos del Banco Mundial. Si hubiésemos crecido como Uruguay, obtendríamos el PBI per cápita de España. Y estamos en uno de los países de Latinoamérica, uno de los pocos que en los últimos 20 años no redujo su tasa de pobreza. Entonces, y la razón creo yo es esta idea, este problema de la dirigencia política de no mirar a la cara a la sociedad y decir, para esto tengo plata y para esto no lo tengo. Y a veces hay que pagar costos políticos. Yo creo, Eduardo, para contestar a tu pregunta puntualmente... Pagar lo van a pagar, ¿eh? Probablemente. No lo sé. No, no, no. Creo que hay una sociedad... Después puede haber una reversión, pero... No, no, pero a ver, yo lo que creo es que si no sacamos a la Argentina de ese círculo de decadencia no va a haber crecimiento. y sí creo y estoy convencido y espero que por primeras en muchos años la sociedad no castiga al gobierno que le toca pagar los platos rotos de la fiesta populista. Este se me parece lo central que va a tener que decidir la sociedad el próximo año. Nosotros habremos cometido errores seguro, seguro. Nosotros planteamos un camino gradual, el mercado nos dijo basta y este año tuvimos una enorme turbulencia por no haber ido más rápido al equilibrio de las cuentas públicas. Ahora estamos yendo más rápido y le pedimos a la sociedad que entienda este esfuerzo que se está haciendo, no es la política, está haciendo el sector privado exportador que aporta un tercio de esta corrección fiscal que estamos haciendo, se está haciendo a través del gasto público nacional y se está haciendo a través de las provincias que también están dando una mano grande en corregir las cuentas fiscales. Hoy tenemos, te diría, solo tres provincias con déficit fiscal, el resto con superávit. Tienen mucho más recursos, pasaron del 40% al 50% de la recaudación nacional las provincias. No, con todo respeto, venían a resolver la inflación, las metas de inflación eran al camino, era la lógica. Este año vamos a terminar con la inflación más alta desde el año 1991. El déficit fiscal existía, había un problema, se agravó el déficit fiscal, no lo decimos nosotros, lo dice Hacienda porque los intereses se pagan, se dio fuerte los intereses de la deuda. Había problemas estructurales en la Argentina serios, se agravaron los problemas estructurales. Venía un equipo económico a traer confianza, los brotes verdes, la lluvia de inversiones, no vino la lluvia de inversiones. Es un presupuesto, como bien lo decía, mantiene el gasto social, pero el laburo, que es de lo que vivimos, aumentan los impuestos, a la clase media bienes personales, al campo, no hay una lógica productiva. Entonces, yo lo que digo es, acá hay que reconocer un primer diagnóstico. El gobierno fracasó, el gobierno de Macri construyó un relato, construyó una idea que había un único camino, fracasó, se quedó sin crédito interno, se quedó sin crédito externo, y ahora pretenden de que todos paguemos una situación que evidentemente no todos la pueden pagar en la Argentina. Entonces, yo creo que hay que ordenar las prioridades. Primero hay un problema político, cómo se toman las decisiones en la Argentina, y ahí me parece que no hay que ser soberbios, hay que escuchar a todos los sectores, políticos, sociales, económicos. Un problema social, 30% de pobreza, 32, 33, y se va a agravar, y vos sabés muy bien, Luciano, que la inflación creciendo y salarios a la baja va a agravar la inflación, el problema de la pobreza. Y un problema estructural económico, 2012, crisis de dólares, 2014, crisis de dólares, 2016, crisis de dólares, 2018, crisis de dólares. ¿Cómo hacemos para que en un diálogo ordenado hacia la sociedad cambiamos la lógica? Porque mientras ellos ponen el problema en el déficit fiscal, nosotros lo ponemos en la estructura productiva. Esa es la gran diferencia entre el peronismo y otras fuerzas políticas. Nosotros lo ponemos en que no queremos timba financiera, queremos que el que produce pollo, el que produce cerdo, el que produce vino, la fábrica en Avellaneda, la fábrica en el norte de la provincia de Buenos Aires, en Rosario, tenga la capacidad de generar recursos y ganar genuinamente. Hoy, el Banco Central te paga 73% sin hacer nada. Insostenible. Ahora, la pregunta, el dilema es, que se lo... el dilema es, se baja la tasa a riesgo de poner en peligro la estabilidad cambiaria o se mantiene la tasa y el dólar bajo puede ayudar a empezar a recomponer cierta estabilidad económica. Las dos cosas... ¿Está la Argentina preparada para las dos cosas a la vez? Digo... A ver, ¿bajar las tasas y tener una paridad estable? Que hay que tener un tipo de cambio correcto, está claro, porque un tipo de cambio apreciado con altas tasas genera endeudamiento y después, cuando no vienen más los capitales, nos genera un problema que nos generó desde el 24 de abril de este año hasta ahora, donde el tipo de cambio pasó de 20 a 36, 37, 38. Casi se duplicó. Con lo cual, esa experiencia de apreciación de tipo de cambio y altas tasas de interés no sirve. El tipo de cambio tiene que ser correcto. No alcanza solamente con la tasa de interés. Eso es para los países absolutamente desarrollados. Acá hay que tomar otro tipo de medidas que tienen que ver con la promoción de las exportaciones, incentivo a las exportaciones, administración de comercio, lo quiero decir con todas las letras, en tiempos críticos y no hay que ponerse rojo en este sentido. Uno lo escucha a Trump decir, esto se ha sacado en la Argentina y se hace... Perdón, en Estados Unidos y vamos a pelear por esto. Entonces, me parece que mientras el mundo va para un lado, la Argentina va para el otro lado. que hubo problemas externos, somos todos conscientes que hubo una sequía y hubo situaciones complejas, nadie deja de ser racionales, pero acá tenemos que buscar una alternativa y esa alternativa tiene una mirada distinta. Y vos dijiste algo muy claro, Eduardo, no hay forma de sostener la Argentina si no es produciendo, si no es trabajando y esa lógica no está imperando. Eduardo, primero, juzgar un modelo de desarrollo por la administración de una coyuntura de emergencia como la que tenemos hoy me parece errado. El gobierno del presidente Macri desde sus inicios no solo, digamos, le sacó la pata de la cabeza al campo del cual empezó a generar una revolución de productividad, empezó el plan de infraestructura que todavía hoy sigue batiendo récords a pesar de la cuestión fiscal, puso en marcha Vaca Muerta después de haber despilfarrado la energía durante una década, empezamos a volver a exportar gas a Chile y ya el próximo año va a empezar a bajar el precio del gas para los argentinos y probablemente el próximo gobierno sea el que sea va a poder anunciarle baja de tarifas a los argentinos gracias a la abundancia de gas. Y la verdad es que ahora estamos en una situación de emergencia pero no es el modelo del dólar caro la tasa de interés estamos saliendo de esta turbulencia entonces nosotros tenemos una una estrategia de desarrollo pero la verdad es que cuando ponemos esa estrategia de desarrollo que es lo que hicimos los primeros años y empezó a dar muchos resultados las exportaciones antes de la evaluación no agrícolas crecían a casi 20% interanual estaban poniéndose de pie el espíritu emprendedor de la Argentina hasta que nos tropezamos con lo de siempre que es un déficit fiscal que en algún momento no se puede financiar y nos lleva a una crisis y la raíz de ese déficit fiscal o la razón es una dirigencia política que habla con eufemismos digamos en lugar de ajustar las cuentas crezcamos pero es el huevo de la gallina no podemos crecer porque cuando nos pusimos a crecer como fue el año pasado se nos cortó el chorro del financiamiento como le pasó al kirchnerismo cada dos años en los años generalmente pares antes que nos hiciéramos cargo nosotros entonces creo que hay que seguir por este camino que es el de las reformas para crecer pero poner el cascabero al gato con el déficit fiscal que es la raíz de todas las crisis le pregunto cortito a los dos porque ya me quedo sin tiempo de dos situaciones que me parecen antagónicas ustedes tienen un espacio político se gana una elección con esta economía la historia en la argentina demuestra que no pero también la historia en la argentina no había mostrado nunca un partido nuevo creado de la nada en el año 2003 un presidente ingeniero ha habido muy pocos si es que ha habido uno no sé si fue el primero no ingeniero si hubo uno hubo uno no importa no importa pero a ver y una coalición política nueva parecía imposible llegar al gobierno ganamos parecía imposible gobernar sin el peronismo estamos gobernando con dificultades pero tenemos a los Moyano en contra tenemos a los grupos piqueteros en contra pero estamos gobernando y tercero yo creo que el tercer hito histórico como dije recién es que por primeras en la historia la sociedad no castigue al que está pagando los platos rotos de la fiesta populista y que garantice que este rumbo que es sacrificado no decimos que no siga para no volver al pasado ¿el peronismo puede volver con una alternativa diferente a lo que fue el kirchnerismo de los últimos 10 años? nosotros tenemos un camino muy difícil pero estamos convencidos de que el próximo presidente va a ser peronista no tenemos dudas ha fracasado lo vuelvo a repetir y no soy eufemismo ha fracasado esta idea de que el mejor equipo de los últimos 50 años la idea del esfuerzo la idea de que nadie duda que tiene que haber prudencia fiscal y criterios ha fracasado y estamos convencidos de que va a haber una alternativa de que hay cuadros de dirigentes del peronismo Sergio Massa Juan Manuel Urtubey Miguel Ángel Pichetto algún otro gobernador Uniaca manifestado Mansur bueno ahora dijo que quería ser gobernador en Tucumán pero claramente hay dirigentes políticos que tienen experiencia que están planteando cuestiones alternativas y vamos a trabajar sabemos que no es un camino fácil ni sencillo pero estamos con mucha esperanza les agradezco mucho a los dos que han estado el otro presidente ingeniero fue Agustín Pejusto como para no para nosotros para ilustrar también a los televidentes gracias a los dos nosotros hacemos un corte yo me olvidé de decirlo antes lo voy a decir ahora para el próximo bloque está Nacho Miri con él vamos a hablar por supuesto de todo lo que pasó en el parlamento ayer de cómo se hicieron las negociaciones con el peronismo y vamos a hablar de una mudanza les propongo que se queden un corte y volviendo y acá acá está Nacho gracias por estar por supuesto y perdón por la omisión no 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 está bien con Nacho vamos a hacer esto y aquí estamos vamos un juego dicho me gusta siempre me gusta sí siempre me gusta a ver director les quiero decir que dos diputados de nuestro bloque la diputada Mayra Mendoza y el diputado Darío Martínez están siendo atendidos en la enfermería porque fueron reprimidos por el cerco policial que se hizo para evitar que esta sesión funcione entonces señor presidente ni políticamente ni institucionalmente pero sobre todas las cosas ni reglamentariamente hay condiciones para que esta sesión funcione mire nosotros no estamos de acuerdo con continuar la sesión porque la verdad señor presidente que es una irresponsabilidad silencio diputado es una irresponsabilidad que mientras afuera se está reprimiendo ciudadanos argentinos que se están manifestando que nosotros hagamos oído sordo sin mirar lo que está sucediendo afuera ¿cuáles son dos veces el video? el mismo video no el director se equivocó no vos sabés vos sabés que una fue la de diciembre y en qué a ver el juego de los siete errores en qué en dónde se descubre que el Rossi de diciembre y el Rossi del miércoles un dato sobre todo uno es candidato y el otro no eso es político físico no me di cuenta la verdad no me di cuenta vos te diste vos si claro en diciembre tenía bigote un tema capilar en diciembre tenía bigote ahora no tiene bigote además está bastante se ve que le da bien al gimnasio porque está muy rejuvenecido envellecido efectivamente bueno para la campaña pero a ver básicamente dijo lo mismo aquella vez nadie fue atendido en la enfermería aquella vez Mayra Mendoza fue a correr vallas policiales como hizo el Cuervo Larroque esta semana cosa que es para la policía no para los diputados y si seguramente gas pimienta recibieron nada y después comienza la construcción de la victimización el relato etcétera 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 este jueguito lo habíamos visto en diciembre lo vimos demasiado calcado ayer con estrategias similares y podríamos decir que resultados similares porque la verdad que en los dos casos lo que se votó adentro del Congreso terminó saliendo son dos leyes que salieron controvertida la dos pero la dos controvertida la dos este es un presupuesto que se verá como evolución y como se aplica aquella reforma previsional el gobierno le salió muy mal finalmente le salió muy mal y con la inflación porque tiene actualizaciones de cuarenta y pico por ciento en las jubilaciones el cambio de fórmula no fue una buena jugada exacto tenemos una pelea de hermanos a ver vamos a verla estoy desencantado desilusionado con los diputados por la provincia de San Luis que hoy han dado cuórum para el tratamiento y aprobación del presupuesto enviado por el presidente Macri que es el presupuesto del Fondo Monetario Internacional Daniel buenas noches es para comunicarte una buena noticia soy el Adolfo hemos conseguido con los diputados nacional poner una cláusula en el presupuesto nacional con una con una cantidad de 380 millones de pesos para cubrir a todos los intendentes a todos los municipios discriminados de San Luis ahí estamos no hablan entre ellos mandan videos es una es la modernidad es la modernidad si bueno a ver puede ser que la verdad que Alberto tenía cara de me parece que se levantaba de la siesta cuando grabó un lanzado estaba además de malhumorado yo no sé no sé qué impresión tenés vos pero yo no sé cuánto de verdad hay en estas peleas de hermanos yo a veces a los Rodríguez ¿viste la historia del carcelero bueno y el carcelero malo? uno y uno ¿no? se turnan para tornar para arreglar con el gobierno bueno Alberto Rodríguez ya fue kirchnerista antiquirchnerista kirchnerista antiquirchnerista claro la pelea era porque los diputados que le responden a Adolfo Rodríguez expliquemos esto los diputados que le responden mejor dicho a Adolfo Rodríguez fueron los que terminaron permitiendo la apertura del debate porque son los que cuatro que dieron quórum después finalmente votaron en contra pero el debate estaba se abrió efectivamente que fue lo que dijo en un momento que hicieron bueno Frigerio anduvo por acá no sé qué puede haber arreglado lo cierto es que el aporte de los diputados de Salud fue clave para abrir el debate que bueno después terminó como terminó el gobierno sumó 38 30 votos a los que tenía se pasaron casi se sobraron sí el gobierno calculaba que iba a tener podía llegar a tener cerca de 130 tuvo 138 fueron 11 gobernadores peronistas los que aportaron diputados de una manera u otra no en su totalidad en algunos casos pero 11 gobernadores peronistas que hicieron el aporte para que saliera el presupuesto yo te voy a decir una cosa a mí me parece que Emilio Monzó y Rogelio Frigerio no tienen el agradecimiento adentro del macrismo que digo fue una sesión muy compleja hoy sabés que me decían les mandaron una manito así para arriba en el whatsapp eso fue todo una manito y un pedazo de torta un aplausito de esos de whatsapp de los gente muy cariñosa son muy demostrativos ese gabinete es un abrazos festejos el presidente es ingeniero tampoco le podemos pedir bastante que hace meditación y esas cosas no le podemos pedir tanto a ver mirando el tema de la aprobación del presupuesto más allá de la discusión de cuán restrictivo o no restrictivo es que lo es sin ninguna duda el impacto sobre la economía se va a seguir viendo en los próximos meses me parece que para el gobierno esta cosa de decir bueno estamos débiles porque venían golpeados tenemos dificultades hicimos un cambio de gabinete en septiembre pero podemos seguir garantizando la gobernabilidad ahora recurrentemente la gobernabilidad la garantizan los acuerdos del parlamento claro en la mejor época del gobierno que fue allá en el arranque también la garantizó el parlamento un gobierno que siempre estuvo en minoría y que aún así lograba en varios pedidos que se voten las leyes que necesitaba para gobernar es el gobierno tal vez que surgió con mayor debilidad política en el apoyo parlamentario del regreso de las dudas y que de digamos de abril para acá venía a los tumbos esto uno puede decir es una recuperación en términos políticos habrá que ver cómo le va la economía cómo le va el humor de la gente y cuánto esto le facilita o no el proyecto reeleccionista a Mauricio Macri van a tener esta semana dos cucardas que se le pueden colocar al gobierno o por lo menos lo que ellos querían que es el presupuesto y mañana mismo la aprobación en Washington de la ampliación del acuerdo con el Fondo Monetario el gobierno decía siempre necesitamos estas dos cosas bueno ahora ya las tienen a las dos cosas hay que ver cuándo empieza como decís vos a dar algún resultado así que ahora tiene que empezar a gobernar y por lo menos a que se beneficie un poco más la economía un poco más no digo esta semana aparte del presupuesto también a nivel parlamentario hubo una gran novedad sí así es una gran mudanza un viaje a ver la vemos no quebramos un bloque para nada elegimos otro camino mudanzas Solá más de 30 años mudándose de partido dada la dilatada experiencia de transfugismo de Felipe Solá hagamos un poco de historia se acercó al peronismo cuando estudiaba agronomía en la uva y se sumó al equipo de Antonio Cafiero gobernador de Buenos Aires en esa época en 1989 Carlos Menem la contra de Cafiero ganó la presidencia y ese año Solá dio el primer salto para el bando contrario el del Riojano en 1999 al fin del ciclo Menemista lo encontró habiendo saltado otra vez a la vereda de enfrente y aliado al entonces peor enemigo del Riojano el bonaerense Eduardo Dualde y de esa manera logró el cargo de vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en la fórmula que encabezaba Carlos Rucao la alianza con Dualde se prolongó en 2003 cuando el bonaerense impulsó a Néstor Kirchner para presidente cuando el santacruceño rompió con su padrino político y comenzó una acumulación de poder sin precedentes Solá no tuvo ningún empacho en saltar otra vez el cerco y convertirse en un kirchnerista acérrimo quiero salir bien con la gente terminar bien con la gente y estar en el proyecto en 2008 llegó la ruptura con el kirchnerismo la noche de la votación en el congreso de las retenciones móviles a las exportaciones de soja ese día Solá votó en contra del proyecto oficial y no se lo perdonaron el grupo de diputados que representó y que presentó ese dictamen va a votar en contra del dictamen de la mayoría en 2013 Solá se unió a las filas del Frente Renovador de Sergio Massa con el objetivo de renovar su banca en diputado con Macri esta trayectoria y ahora en la última curva está al lado de Victoria Donda de Leonardo Grosso así es de la gente en el movimiento Evita claro el lunes el lunes presentó ese bloque Red por la Argentina presentó el bloque y hoy hay otra noticia hoy volvió al PJ formalmente volvió a integrar lo que se llama la mesa de acción política que es en el PJ podríamos decir volvió al kirchnerismo porque es el PJ de José Luis Gioja y de una mesa transformada básicamente por el dirigente del kirchnerismo está Scioli en ese PJ también también bueno y Scioli estuvo en Tucumán con los periodistas federales esto es un bolonqui nosotros echamos un manto de piedra sobre esto vamos a un corte y cerramos con el medallero y estamos de vuelta y como siempre cerramos con el medallero oro por favor y este premio que va por duplicado es decir no es una medalla cada uno es media medalla cada uno porque no tenemos recursos para darle una a cada uno entonces le damos media y explicamos por qué damos esta medalla no es la de los Juegos Olímpicos de la Juventud no ninguno de los dos cotiza para eso pero trabajaron mucho trabajaron mucho y les salió bien uno negociando y el otro manejando una sesión que fue durísima conflictiva y lo hizo muy bien se merecen el oro si los mandamos va por la mitad plomo por favor y con esto vamos a tener problemas yo voy a tener problemas la iglesia me va a excomulgar el obispo de Mercedes Luján Agustín Radizani a ver por qué le damos el plomo porque este obispo con el mayor respeto y el ave María metió la iglesia en un despelote fenomenal hablando hablando del acuerdo con el fondo hablando de que se viola la presunción de inocencia cantando en el altar patria sí colonia no y con Hugo Moyano obviamente en el primer afili estaban como invitados el clan Moyano Hugo Pablo exactamente casi te diría vos decís que metió en un lío a la iglesia nacional casi te diría que podemos ir un poco más arriba no don Jorge no solo a la iglesia nacional don Jorge salieron a aclarar que no que no había que no había dicho ninguna referencia concreta ninguna persona un desastre yo creo que es la primera vez que código yo con Julio nos cuidábamos pero hemos perdido un poquito es la primera vez que le da un un plomo a un prelado a un prelado efectivamente se lo lleva con cariño allá va para Mercedes Luján música por favor este no es la iglesia este es amigo tuyo a verlo ministro de gobierno de Buenos Aires es Joaquín de la Torre un hombre la verdad un gauchazo ahora fue y vino un poquito claro fue y vino no dijo toda la verdad porque en medio del debate por el presupuesto las horas previas dijo que no era justo que la plata que producía la provincia de Buenos Aires el ministro del interior la distribuyera en la provincia claro está perdiendo 19 mil millones claro pero van a ir van a ir por esa plata fin de año ah bueno no sé si se la van a dar pero la provincia va a ir por eso ahora cuando dijo eso claro no cayó muy bien entonces que dijo no no yo si algo reconozco es que Frigerio ha hecho un gran trabajo con un algún llamado incluso de la propia gobernadora que se sacó una foto con Marcos Peña la programó otra con Roger Frigerio la pregunta es cuando de la Torre dijo la verdad claro si cuando pedía que no repartieran la plata de la provincia o cuando elogio Frigerio bueno como no se sabe nosotros les mandamos la plata este Pinocho cuídelo y regresamos el jueves gracias chau nos vemos London Supply Group desde 1942 forjando el futuro de nuestro país para cada uno crecer es algo distinto lo importante es tener quien te acompañe te parece que hice un video Banco Ciudad te quiere ver crecer si al 99% de cloacas a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina mil millones de pesos en certificados de crédito fiscal para la inversión productiva informate en inversionesanjuan.gob.ar San Juan tu destino de inversión si sentís fuego en la boca del estómago mi lanta apaga la acidez disfrutar está bueno ¿no? vos todavía estás a tiempo de volver a elegir si tienes alguna duda llamanos y trabajemos juntos para poder ayudarte nos estamos preparando para recibir al octavo congreso internacional de la lengua española gobierno de la provincia de Córdoba 20 años de Panamerican Energy hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas si vivís en Vicente López ante un hecho de inseguridad o emergencia llama al 109 un número rápido gratuito la estampa restaurante italiano más de 13.000 policías en calle seguimos avanzando hacia una ciudad más segura Buenos Aires ciudad vamos Buenos Aires Santander Río está comprometido con el futuro del país generando empleo y crecimiento en cada comunidad city 1 y las las maneras ogni la gente mañana